Soy Gurí, soy de Gualeguaychú, Argentina. La primera vez que vengo a México, ando viajando por Latinoamérica, estudiando las culturas precolombinas. Estaba muy lindo, tuve un contacto muy cercano porque la gente se acercó, los vecinos llegaron, me ayudaron, me trajeron. Fue muy lindo, fue muy divertido. Y me parece genial que se tomen estas iniciativas y se trabajen en el barrio, que el arte vaya a lugares alejados, que no se centralice ni se encierre, sino que el arte se piensa como algo social. Lo alegre de poder participar y poder con mi arte, y junto a la fuerza de los demás, hacer algo en este mundo, hacer la diferencia. Ciudad Moral es alegría y color y vida.